Hola mi gente, aquí me encuentro con Sergio González. Sergio, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con Telemundo? Bueno, imagínate, fabulosa mi experiencia ha sido mi casa desde que llegué aquí a los Estados Unidos. Llevo esta profesión aquí solamente 7 años, pero desde 1995 desde mi país, originalmente Colombia, llevo haciendo esto. Así que feliz de estar con Telemundo, definitivamente. Qué bueno. ¿Y qué es lo más que te gusta de estar en Telemundo? Bueno, fíjate, es una profesión donde tienes muchos sacrificios, horarios y todo, pero lo que más me gusta es esa respuesta cuando tú llegas, por ejemplo, a estos eventos. La respuesta de la gente que te quiere, que te ve, que te sigue. Y qué bonito que una persona como yo, periodista, pueda informar a toda la gente de las condiciones atmosféricas y no solamente eso, sino cualquier noticia que tenga que ver con la comunidad. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno mi gente, aquí conocieron a Sergio González. ¡Sumo! No se pierdan esta entrevista, vayan a www.elsoldelarruidas.com Gracias. Gracias a ti.